muy buenas qué tal estáis espero que súper súper bien yo a ver esto va a ser un poquito difícil porque este vídeo se va a grabar no va a estar editado ni nada y que se suba totalmente así sin que salga mucha gente no es un poquito difícil me encuentro en el centro comercial de vecindario centro comercial atlántico hoy viernes 7 de febrero a las 8 y cuarto de la noche creo que es 8 y 20 me he tirado un saltito aquí porque vivo muy cerca porque me están llegando comentarios del vídeo anterior a este donde pongo todo a 1 con 99 de hecho ya sos primor y yo compré pues todo lo que era de más factor la verdad que tuve suerte ok había un stand donde ahora voy a decir ya he hablado con la encargada y si tienes algún problema tú o las personas que me han impuesto porque soy una mentirosa y porque engaño a la gente rosy la verdad que muy mal chica muy mal y siendo youtuber sabes muy bien que baja los sitios que compras que haya ofertas y llegas a comprarlas bien y si no pues sacaban si así pino en control están vale y otra chica que también más escrito y me estáis poniendo que soy una mentirosa que no se puede jugar con la gente etcétera y este va a ser el primer vídeo y el último que vas a tener de mí de mí tú y cualquier persona que me dé por mentirosa porque no tengo por qué justificar me pero no estoy justificando la verdad y dicho esto de paso ya digo que tú dices rosy en mi anterior comentario que si querías publicidad vale pues ya la tienes corazón sí pero dices que soy compañera tuya no cariño compañera tuya no soy la persona que es compañera de otra no hace lo que tú haces no deja un comentario en mi canal dejando el comentario que tú dices ok vale diciéndome que mentirosa y mucho más lo pueden leer todo el mundo que quiera en el otro canal entonces como no me permiten y tendría que del vídeo que yo he sacado ahora mismo de los productos que quedan tengo que pedir permiso a primor y la encargada no me da permiso pero lo que sí me ha dado permiso es para que os comente y os diga que si tenéis algún problema o tenéis alguna duda que podéis venir y preguntarle a ella por los productos de mag factor de boramilano que estaban todos a 1 con 99 que se ha existido ese cucurucho que estaba cerca de catriz y de ese y ella misma os dirá que sí que sí pero que se ha vendido casi todo y que lo que ha quedado vale es una chica con el perito corto y rapado por la zona izquierda de aquí ella me conoce yo vengo a comprar muchísimo aquí y os voy a enfocar ahora un momentito primor desde fuera porque es lo único que me permiten vale aquí ok aquí veis ahí porque bueno no puedo enfocar a la chica no sé quién es pero no la puedo enfocar aquí bueno pues ahí detrás donde estaba ese y catriz ahí estaba el cucurucho y lo que queda lo que queda que acabo de ver yo de devora milano una base varios labiales de mag factor muchos concilios de revlon de la marca giordano también hay unas cuantas cosas se encuentra en esos stands que veis ahí rojitos y tal de todo un euro veis ahí donde está la gente mirando ahí ahora cuando se acabe pues se acabó así de claro cuando se acabe se acabó ahora yo me voy a seguir mirando a comprar vale y lo vuelvo a decir primera y última vez que yo en mi canal respondo a nadie que me llame mentirosa pues ya queda claro cualquier comentario de cualquier persona que entre a llamarme mentirosa será bloqueada y eliminada chao